A futuro, uno no sabe las cosas que pueden llegar a pasar, pero este año Erviti va a jugar en báncher y con seguridad, y bueno, va a cumplir su contrato. Mariano, está a punto de entrar a comer, pero me parece... Carlos, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va, Carlos? Recién charlaba con Erviti, en un momento de conclusión digo, lo bueno que tendría que pasar con tantas cosas, porque yo digo, la conclusión que saqué es, charlando recién en mano a mano con Erviti, Erviti se muere por ir a Boca. Ahora, ustedes defienden el esfuerzo que han hecho por tenerlo, en lo deportivo, y hasta yo digo también, una cuestión política que puede existir durante este año para ustedes. Yo diría que es mejor política económica. Bien, 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 perfecto. Entonces, en un momento le dije a Erviti, ¿por qué no hacen una cosa? ¿Por qué no dice, por ejemplo usted, y creo que acá acaba de decirlo, señores, en este momento Erviti es intransferible, entonces, Boca tiene tiempo de ir a buscar a otro, Erviti sabe qué tiene que hacer de su vida, y es más o menos lo que está diciendo ahora? Yo digo que intransferible, por ahí, mi presidente y mi presidente de Banff, porque a mí me propusieron de algún equipo que vaya de presidente, y bueno, me tendrían que cambiar la camiseta y voy también, ¿no? Así que no, esa palabra no me gusta. Bien. Porque yo creo que todo en el mundo, lo que es, digamos, en este caso, no es material, pero sí es su juego, tiene un valor, tiene algún precio, ¿no?, que pueda convenir. Pero bueno, en estos momentos, tanto él va a respetar el contrato de Banff, como Banff va a respetar las obligaciones que tiene con él. Bien, o sea, o sea, o sea que... La palabra intransferible no la podemos usar en este caso. Igualmente, el número... Nunca, nunca la usé, nunca la usé con ningún jugador, no con Erviti, con ningún jugador. Carlos, el número que, supuestamente, y en la realidad del fútbol nuestro, el dinero que ofrece, que tiene que ofrecer un equipo para llevarse a Erviti, parece inalcanzable para cualquiera aquí, en el medio local. Para mí, para el mercado local, sí. Para el medio local, sí. Bien, y como dijo Erviti, ustedes pretenden todo dinero y ningún jugador a cambio. Exacto. Y Boca, con los dos millones, está lejísimos. Muy lejos. Muy bien. Carlos, dijo Erviti que no es un jugador feliz y se lo transfirió esto a usted, en el caso que no se pueda concretar la transferencia. ¿Qué hace si tiene a un jugador no feliz en el plantel? No, no, eso no se lo escuché decir que no es un jugador feliz. Si se queda, se queda contento y feliz. Bueno, él sostiene lo contrario, ¿eh? Bueno, en estos momentos, te dijo que en la reunión, que se encontraba bien. Es que a la larga va a tener... No tiene que entrar en una polémica. Es que a la larga va a tener... Yo sé que esto es una novela, que ustedes venden minutos de publicidad y minutos de esto y minutos del otro, y bueno, pero no me hagan una novela con lo que no necesito. No, no, perdón. Erviti hace dos minutos acá en esta radio dijo que sostuvo eso con usted. Usted dice lo contrario, no es una novela, no es una venta de nada. No, no, escúcheme, ya empezó la novela con Falsioni. Le sacamos a Suar bastante writing. Ustedes le sacaron, porque la novela empezó a usted, porque fue un invitado, nada más en esa novela. En este momento lo mismo. Así que le pediría que no quiero entrar en una cosa. Lo atendí y bueno, entonces pido que me dé el respeto de no entrar en una, digamos, en una... Polémica. Enfrentamiento ni con el Jodón ni con nadie. Bien, Portel, gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Abrazo. Yo tengo una información... Bueno, le agarro...